Muy bien gente, aquí está un nuevo vídeo en un nuevo tutorial de ZBrush Hoy vamos a ver una cosita que me pasó el otro día en directo y no sabía que había esta opción De hecho, si la recordaba en algún momento dado, pero como no la había utilizado pues no me acordaba que había esa opción Y me causó bastante revuelva hasta que un seguidor me dijo que podía ser una cosa que vamos a explicar ahora Y cuando lo he visto, he visto que es una herramienta bastante útil y he querido traerla como un tutorial Entonces bueno, a ver si os sirve a vosotros también y os gusta igual que me gustó a mí Entonces, la cosa es que nosotros cuando tenemos un objeto, bueno este modelo viene con ZBrush Así que lo he cogido de ahí Cuando cogemos por ejemplo el cuello y nosotros queremos hacerlo más grande Por ejemplo, así Como podéis observar, aunque suavicemos la máscara, siempre se hace más grande pero digamos de forma uniforme O sea, de igual forma en todas partes Pero igual nosotros queremos tener una transición que el cuello vaya de más pequeño digamos O sea, de más pequeño hacia más grande Eso se puede hacer suavizando mucho más la máscara Pero bueno, habría que suavizar mucho como podéis ver pero aún y todo se sigue notando Entonces, tenemos en el Gizmo hay una opción que es el Focal Shift ¿Vale? Que el Focal Shift, recordad lo que sirve para los pinceles Que cuando nosotros tenemos por ejemplo un pincel como puede ser un... Vamos a escoger el estándar de toda vida ¿Vale? Vale, si hacemos así en el estándar, como podéis observar Es como una especie de montañita bastante homogénea ¿Vale? Pero realmente el estándar es como una especie de esfera que se repite una y otra vez ¿No? Entonces, si el Focal Shift lo bajamos a menos 100 Como podéis ver, lo que hace es que el suavizado que tiene aquí la esfera alrededor del punto central No lo tiene sin el Focal Shift Entonces se queda todo como muy, muy, muy... Ya veis aquí, ¿no? Como muy duro, ¿no? El borde, ¿no? Eso es que simplemente está poniendo un círculo, un círculo, un círculo, un círculo Y va así, ¿no? En cambio, el Focal Shift, ese Focal Shift Lo que nos hace es suavizar un poco esa parte exterior Para darnos una transición más suave, ¿vale? Pues esto es un poquito lo que pasa con el Gizmo también Vale, perdonad el corte porque ZBrush ha empezado a ir un poco mal Entonces lo que he hecho es reiniciar ZBrush Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Así ¿Vale? Y simplemente con el Gizmo, vamos a poner el Gizmo por aquí Que esté centrado, por ejemplo Ahí Y en el cuyo también centrado Eso es, ¿vale? Para que se haga grande y pequeño Pero ahora, con el Focal Shift Como podréis ver ¿Vale? La transición Vamos a hacerlo La transición de uno y otro ¿Vale? Fijaros ¿Veis cómo la parte de arriba Es mucho más grande en escala que la de abajo? Eso es porque el Focal Shift Está actuando más fuertemente en esta zona Que alrededor de ella ¿Vale? Entonces, lo que básicamente hace el Focal Shift Es que si yo hago sin el Focal Shift Con el menos 100 Todo es igual O sea, me escala igual en todo Que eso es normalmente lo que hacemos, ¿no? Pero si subimos el Focal Shift Lo que va a hacer Tanto no Si es así Si subimos Lo que va a hacer que En el punto donde tengamos el Gizmo En ese punto Va a Digamos a Hacer mucho más grande la zona Pero luego Fuera de ese círculo Lo va a hacer cada vez Menos fuerte ¿Vale? Entonces, fijaros Bueno, aquí se nota mucho Mira, fijaros Como esa rayita, ¿no? Entonces, si queremos hacer la cabeza Por ejemplo Más Más grande Pero solamente la cabeza Decimos ¿Qué punto de la cabeza Quiero más grande? Pues por ejemplo Esta central, ¿no? Y ahora La hacemos así Como mucho más grande Subimos un poco Y os fijáis Como se ha hecho más grande Pero de forma Proporcional Como que ha ido poco a poco Haciéndose más grande ¿Vale? Entonces, de esta forma Hay partes que podemos Digamos Hacer las más grandes ¿Sabes? Como para deformarlas Por ejemplo Unas manos gigantes Y que se vayan haciendo Cada vez más pequeñas Como el brazo, ¿no? Entonces, fijaros Podemos hacer Bueno, esperad un momentito Vamos a poner un poquito más abajo Ahí Enfocus Vamos a bajarlo un poquito A ver Un segundito Vale Vamos a activar el El local Ahí Activamos el local ¿Vale? Como podéis ver Ahora cada vez que movemos El objeto ¿Veis? Es como que estamos Estirando de ese punto ¿Lo veis? Lo estiramos de ese punto Entonces, aquí Pues por ejemplo Para hacer a un A un ser Un poco Raruno ¿Vale? O sea Me lo estoy aquí inventando Pero bueno O sea Para que veáis un poquito A ver qué Que se puede hacer Pues fijaros, ¿no? O sea Un ser ahí Con unos brásicos Más pequeños Y eso Esto que me ha pasado aquí Eso que me ha pasado ahí Es porque se han unido Atrás Los dos puntos ¿Vale? Eso si no No se unen atrás Los dos puntos No pasa ¿Vale? Pero bueno Simplemente es para explicar Vamos a suavizar un poquito Este puntico ¿Vale? Es para explicar Cómo Podemos sacar Deformar Nuestro modelo Pues simplemente Con eso Con el gizmo Con el Con la Suavizado del gizmo ¿No? Del focal shift Entonces las piernas Lo mismo Si nosotros ahora Por ejemplo Escalamos las piernas Se van a escalar Mucho más La parte superior Que la parte inferior Entonces conseguimos Con unas piernas Un poco más Ahí Y para hacer ahora Unas patucas Buenas Aumentamos Digamos O podemos Igual Bueno, sí Podemos aumentar Como veis Aumenta mucho más La pierna Que la parte de arriba Pero hay que tener Un poquito Un poquito de cuidado Entonces Vale Para que no me afecte La parte de arriba Voy a hacer una cosa Que es Enmascararlo Vale Vamos a ponerlo aquí Y ahora Eso es Vale Y como podéis ver Podemos deformar Por completo Nuestro modelo Con 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 el gizmo O sea Podemos conseguir Deformaciones bastante Interesantes Con nuestro gizmo Vale Entonces Nada Ponerle nombre Decidme en los comentarios Ponerle nombre A este A este ser mitológico Y Espero que os haya servido Porque lo vimos el otro día En directo Me pareció curioso Y dije Esto va Esto va Para los vídeos Así que nada Espero que os haya gustado Like Compartir Para Me anima muchísimo A seguir Continuar subiendo contenido Y Poquito más Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!